¡Suscríbete al canal! A unos los trajo la fe, a otros el poder. No siempre encontraron lo que buscaban, pero a todos ellos, durante siglos, les hemos recibido con un abrazo de paz y un poco de agua fresca. Si quieren acompañarme, al final de este camino está mi casa. San Jerónimo de Cotalva se fundó a finales del siglo XIV en tierras del Ducado de Gandía y en pocas décadas se convirtió en el centro espiritual de la comarca de la Safor. Sus muros han cumplido seis siglos. En su memoria de piedra guarda momentos clave de nuestra historia. Una historia que empezó en tiempos de cruzada.